El fabricante de electrodomésticos Fagor ha solicitado este miércoles un preconcurso de acreedores para intentar refinanciar una deuda de aproximadamente 800 millones de euros, lo cual deja a sus trabajadores en una situación delicada. ¿Cómo creéis que podemos estar? Pues bastante mal, pero nos vamos a la calle. A ver lo que pasa con los trabajadores porque la situación está muy mal. 5.642 trabajadores repartidos en 13 plantas en 5 países son los empleados que todavía no saben qué pasará con su futuro. Todos en casa, todos parados, todas las plantas paradas. Yo creo que estamos al final de todas las listas, pero seguiremos luchando. Vamos, no vamos a dejar que nos pisen nuestros puestos de trabajo. Los trabajadores de Fagor electrodomésticos se manifestarán este viernes a las 12 del mediodía en Arrasate, Guipúzcoa, contra esta situación. A las 12 en San Andrés.